¡Hasta que es! ¡Hasta que es! Estas imágenes están causando polémica en las redes sociales. En el video se observa como policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detienen a dos sujetos, pero durante el forcejeo se escucha un disparo de arma de fuego realizado presuntamente por uno de los agentes para controlar la situación. Al final, los policías logran subir a un sujeto a la patrulla ante el reclamo de los ciudadanos. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de diciembre en San Andrés Totoltepec, en Tlalpan.